La Secretaría de Turismo y Cultura te invita a que conozcas y recorras las rutas mágicas de Veracruz bajo la siguiente dinámica. Visita los pueblos mágicos de esta plantilla y recorre los sitios de mayor interés. Tómate una selfie en el pueblo que hayas visitado, impríbela y colócala en el lugar que corresponde de la plantilla. Sigue las redes sociales Mi Veracruz Aquí Señalados y compártenos tu plantilla y experiencia a través de los hashtags Rutas Mágicas y Veracruz Aquí Es. Una vez que hayas visitado todos los pueblos y llenado esta plantilla, escanea el código QR del centro de canje para que acudas a recoger tu obsequio del pueblo mágico donde te encuentres. Vive la experiencia de las rutas mágicas de Veracruz.